Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días y bienvenidos, estimados estudiantes de primer y segundo año de secundaria. Soy Carmen y junto a Rosa les acompañaremos en este espacio para seguir fortaleciendo sus competencias. Gracias Carmen. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. En esta primera parte de la sesión presentaremos nuestro proyecto. Gestionamos residuos sólidos. Lo abordaremos desde todas las áreas durante dos semanas, desde el día de hoy 30 de noviembre al 11 de diciembre. El reto que se plantea es dar respuesta a la pregunta, ¿cómo implementar la gestión de residuos sólidos en la comunidad desde los distintos espacios de convivencia? Será una experiencia muy interesante. ¿Qué les parece? Así es Rosa. Es importante tener en cuenta que el producto de todo el proyecto será una guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Y se elaborará con el aporte de las actividades que realizaremos en las áreas de matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, comunicación y, por supuesto, ciencia y tecnología. Tomaremos en cuenta los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. Explica con respaldo científico las razones por qué debemos minimizar los productos de residuos sólidos y qué acciones debemos realizar para una gestión adecuada. Plantea propuestas de acciones para una adecuada gestión de residuos sólidos en el hogar en base a sus cálculos de cantidad de productos reducibles, reutilizables, reciclables y recuperables en casa. Promueve y participa de la organización familiar para la implementación de la guía de gestión de residuos sólidos en casa. Y el último criterio. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en la guía en torno a las acciones para una adecuada gestión de residuos sólidos en el hogar. Esos han sido los criterios que deben tener en cuenta para la elaboración del producto al final del proyecto, que es la guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Bien Carmen, ahora entramos de lleno a nuestra área, ciencia y tecnología. Desarrollaremos una sesión en la que abordaremos la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El día de hoy iniciaremos una nueva experiencia de aprendizaje llamada Nos informamos sobre el nuevo proyecto integrador, gestionamos residuos sólidos y explicamos cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Nuestro propósito que se traduce en reto es ¿Explicar cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente? ¿Y cómo crees que loguearemos el reto? Las actividades que realizaremos para loguearlo serán las siguientes. Primero, partiremos de un caso en relación a cómo la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Segundo, a partir de este caso, se formulará una pregunta que movilizará tus saberes. Tercero, ustedes los estudiantes plantearán algunas explicaciones partiendo de tus conocimientos previos. Cuarto, revisarán y analizarán información que se brindará referida a los residuos sólidos que se producen diariamente. Comprenderán con carácter científico cómo se produce su descomposición y qué cambios a partir de las interacciones con los diferentes elementos del ecosistema se producen. Finalmente, en un quinto paso, con las ideas que has ido construyendo, elaborarás tu producto. Eso significa que vas a elaborar una explicación por escrito sobre cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Recuerden considerar los siguientes criterios para la elaboración y evaluación de tu producto del área. Utiliza información válida para identificar los distintos tipos de residuos sólidos que produce en la vida cotidiana. Utiliza los conocimientos científicos para explicar las razones por qué debemos minimizar la producción de residuos sólidos en relación a los cambios o transformaciones que sufren. Utiliza información científica para explicar cómo el minimizar los residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Estimados estudiantes, ahora te recomendamos que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje donde encontrarás algunos recursos y elementos complementarios que te ayudarán en este espacio de aprendizaje. Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota. Recuerden archivar sus trabajos para que formen parte del producto final. Bien, estimados estudiantes, partiremos de un caso en relación a cómo la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Este es el caso de Juanita, un estudiante de segundo de secundaria. Al igual que su familia y demás vecinos de la comunidad, está viviendo en confinamiento y poniendo en práctica el distanciamiento social para así prevenir el contagio de la COVID-19. Juanita se ha dado cuenta que la actual situación le ha llevado a plantearse nuevas formas de convivir. Ha asumido cambios en los hábitos de higiene, alimentación, cuidado de su salud integral. Y está intentando, al igual que sus vecinos, ser cuidadosa con los residuos que se generan en las casas. Sin embargo, la gran mayoría de moradores hacen caso omiso. Tienen la costumbre de depositar en un solo lugar los residuos y desperdicios. Como por ejemplo, restos de comida, botellas plásticas, cartones en un solo lugar. Lo que ocasiona malos olores y que se proliferen la presencia de moscas, así como otros insectos. La preocupación de Juanita crece por el problema ecológico que ya se ha originado en su comunidad. Ella está convencida que eso puede convertirse en daños irreversibles para el medio ambiente. Y peor aún, que atenta contra la salud de todos los pobladores. Ante esto, se pregunta, ¿cómo minimizar la producción de residuos sólidos? ¿El minimizar esta producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente? ¿De qué manera? Si tú estuvieras en el lugar de Juanita, ¿cuáles serían tus posibles respuestas? Te invito a que vayas registrando en tu cuaderno estas respuestas iniciales. Carmen, así como la estudiante Juanita, ¿cuántos de nuestros estudiantes no atraviesan por lo mismo? En la actualidad, estamos viviendo en una sociedad que aprovecha los recursos que nos brinda la naturaleza de manera directa o a través de diversos servicios y productos que satisfacen las necesidades de la población. Por eso es importante conversar con nuestras familias, reflexionar y tomar acciones pertinentes frente al cuidado de nuestro hogar, la tierra. Asimismo, mientras comentabas el caso, iba pensando que todos tenemos una responsabilidad social. Por ejemplo, la de mitigar la enorme cantidad de residuos sólidos y de vivir en una forma amigable con la naturaleza. Así es, Rosa. Ni te imaginas qué importante es la palabra minimización justo en la actualidad y cuando se refiere a acciones favorables con el ambiente. Pero ello lo vamos a ir descubriendo juntos. Por ello, ¿qué te parece si el día de hoy con nuestros estudiantes investigamos ¿Cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente? Me parece interesante, Carmen. Fíjate, iniciemos con unos datos curiosos. ¿Sabías que la falta de gestión adecuada de los desechos ha provocado una contaminación excesiva del aire, el suelo y el agua? También, amenazando la salud pública, los ecosistemas y la biodiversidad y ha acumulado cantidades enormes de basura en los océanos. Además, las proyecciones indican que los plásticos matan a 100.000 animales marinos cada año y que una persona muere cada 30 segundos debido a enfermedades causadas por el mal manejo de los desechos como son la diarrea, la malaria, los padecimientos cardíacos y el cáncer. Si bien es cierto, el impetuoso desarrollo tecnológico ha ocasionado ventajas para las condiciones de vida del hombre. Sin embargo, una consecuencia de esto es que la población mundial se ha multiplicado varias veces y se ha incrementado el gasto de energía, la producción de alimentos y la necesidad de bienes de consumo en general. La contaminación ambiental, la deforestación, el surgimiento de las grandes ciudades y otros fenómenos se han convertido en un problema para la humanidad y su salud. Les invito a dialogar con algún familiar acerca de lo mencionado y escriban en su cuaderno sus primeras opiniones acerca del impacto de estos residuos sólidos en el medio ambiente. Bien, ahora es el momento de comprender información para poder responder con criterio científico cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Tengan en cuenta que sus opiniones y respuestas iniciales serán contestadas al finalizar la sesión. Es necesario que elabores un plan para búsqueda de información que te permitirá estar mejor orientado. Para ello es muy importante tener claro aspectos como qué buscarás, cómo registrarás información. Recuerden que nosotros les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta y loguear el reto propuesto. Sin embargo, si en casa tienes fuentes de consulta como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, que sean confiables y válidas, puedes también hacer uso de ellas. Es importante tener en cuenta que a partir de lo que van a ir escuchando, ustedes identificarán, relacionarán y anotarán aquellas palabras graves e ideas principales en su cuaderno o portafolio. Ahora sí, les invito a estar muy atentos. Bien, iniciaremos reconociendo lo que nos dice un artículo a nivel mundial de la Organización de las Naciones Unidas, conocida también como ONU, acerca de los residuos. Las ciudades del mundo producen juntas hasta 10.000 millones de toneladas de residuos por año y su falta de gestión inadecuada contamina el medio ambiente y amenaza la salud y la biodiversidad, entre otros perjuicios. Según mencionan, los residuos sólidos están conformados por materiales que la gente en una región ya no desea, debido a que están descompuestos, rotos o no tienen otro uso o valor, incluyendo los residuos domésticos de establecimientos comerciales, instituciones y de algunas fuentes industriales. Dice otro autor que el manejo de estos residuos tiene una estrecha relación con la salud de la población. Se han presentado tres situaciones principales. La primera referida a la transmisión de enfermedades bacteriales y parasitarias, tanto por agentes patógenos transferidos por los residuos que se alimentan y reproducen en los residuos. En segundo lugar, el riesgo de lesiones e infecciones ocasionados por los objetos punzopenetrantes que se encuentran en los residuos. Esta condición pone en alto riesgo la salud de las personas que recuperan materiales en los vertederos. Y en tercer lugar, la contaminación ocasionada por la quema de residuos, la cual afecta el sistema respiratorio de los individuos. Bien, Rosa. Es así que reconocemos entonces la importancia de estos argumentos científicos. Estimado estudiante, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo vienen actuando en tu comunidad respecto a la acumulación de residuos sólidos en el ambiente? Les comento que otro aspecto a considerar es cómo afectan los residuos en la tierra, el agua y el aire. La colocación y acumulación de residuos sólidos inutiliza las tierras para otros usos. Además, representa un riesgo para quienes viven cerca de los vertederos y acumulaciones de desechos, debido a los gases que se originan durante el proceso de descomposición. Asimismo, se contaminan el agua con metales pesados que se filtran a través de los residuos. Se contaminan las aguas de lluvia, las aguas superficiales, y esto puede convertir el agua en no apta para el consumo humano y perjudicar al desarrollo de la vida acuática. Por otro lado, la quema de residuos sólidos ocasiona deterioro del aire, conjuntamente con los gases tóxicos generados por la quema de materiales plásticos, así también como el metano emanado por la descomposición de residuos sólidos. Estimados estudiantes, de acuerdo a lo compartido en este momento, les invitamos a que definan con sus propias palabras qué entienden por residuos sólidos. ¿Será lo mismo que desecho o basura? Regista en tu cuaderno. De hecho, han registrado respuestas muy interesantes. Acá te comparto una información que te ayudará a precisar. Basura se considera a todos los restos de actividades humanas que ya no resultan útiles a quienes lo utilizaron. En aquellos ámbitos, todo lo que se descarta no es clasificado. Todo pasa a ser simple basura, aunque contenga objetos reciclables como botellas plásticas o de vidrio, papeles, latas, etc. Desechos, son la parte de la basura que no va a ser reciclada porque no se le ha encontrado utilidad o valor porque se trata de productos tóxicos o contaminantes. Residuos sólidos, son aquellos que si bien son basura, puede tener una segunda vida, ya sea por la reutilización, la reducción, la recuperación o el reciclaje. Estimados estudiantes, de acuerdo a lo manifestado anteriormente, de hecho, ya has ido registrando ideas interesantes de cómo estos residuos van afectando al ambiente y a las personas. Es importante que en estos momentos, en compañía de un familiar, identifiques cómo vienes clasificando los residuos sólidos de tu hogar. ¿De qué manera en tu comunidad clasifican estos residuos sólidos? ¿Se ha presentado algún caso negativo en el ambiente o en la salud de las personas por la acumulación de los residuos? ¡Registra en tu portafolio! Bien, estimados estudiantes, les compartiré brevemente sobre la clasificación de los residuos sólidos según su origen. Estos pueden ser domiciliarios, urbanos o municipales. También encontramos a los residuos industriales, agrícolas, ganaderos, forestales, mineros, hospitalarios. Los residuos sólidos de construcción y los más peligrosos, los radiactivos. ¿Para qué crees que sea útil tener en cuenta esta clasificación? Bien, de hecho has generado múltiples ideas. Te comento una razón, y es el conocer sus características y su grado de peligrosidad. ¿Pero cómo así peligrosidad? Existen residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos, pudiendo generar efectos adversos para la salud o el ambiente. Es decir, aquellos que resultan tóxicos, corrosivos, infiamables, explosivos, infecciosos. Como por ejemplo, equipos utilizados por pacientes con alguna enfermedad, aceites industriales usados, trapos contaminados, disolventes, pinturas, baterías, pilas, etc. Reflexiona de acuerdo a lo conversado. ¿Cuáles serían algunas acciones que asumirías con tu familia respecto a la clasificación de residuos sólidos? Comenta con la persona que te acompaña y registra en tu cuaderno. Continuamos. Ahora analicemos en torno a la pregunta. ¿Cómo impactan estos residuos en el medio ambiente? Estimados estudiantes, te invito a que registres en tu portafolio tus opiniones respecto a esta pregunta. Te comento que considerando la definición de la Guía de Ciudadanía Ambiental, los residuos sólidos son los restos de las actividades humanas cotidianas, considerados como inútiles, indeseables o desechables por sus generadores. Y su impacto del deterioro ambiental en la calidad de vida de las personas se relaciona con aumento de enfermedades ambientales, incremento de infecciones, alergias, afecciones a la piel, cáncer, proliferación de vectores que diseminan enfermedades graves, malaria, dengue, en hábitats diferentes, como efecto del cambio climático, etc. Relacionado a los factores ambientales, físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, agua y aire. Aumento de la dimensión de los desastres, mayor pérdida de vida humana, bienes materiales y biodiversidad en caso de desastres. Como ejercicio previo a responder el reto, analiza cómo es el impacto en el medio ambiente de tu comunidad por los residuos sólidos y cómo eso puede influir en tu salud o la de tu familia. Redacte en tu cuaderno. ¿Cómo ha contribuido la ciencia y la tecnología al entendimiento científico sobre la descomposición de los residuos sólidos? Registra tus ideas en tu cuaderno. Para mitigar la contaminación al ambiente por la disposición de los residuos sólidos, resulta imprescindible conocer los procesos de descomposición que conllevan a la calidad de biogás. Pero, ¿qué es el biogás? Es un gas combustible que se genera en medios naturales por las reacciones de degradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de oxígeno. Las propiedades físico y químicas de los residuos sólidos varían según el sitio donde se ubiquen y también por el tiempo que estén acumulados. Resultando, por ende, biogás con características diversas. Por otro lado, el contenido de elementos contaminantes en estos productos depende de la composición química de los residuos. Su contenido de humedad, la capacidad de descomposición de sus componentes y el calor de reacción de los diversos procesos de transformación, entre otros. En cuanto a los procesos de descomposición de los residuos, su carácter aerobio o anaerobio es determinado por la existencia o falta de oxígeno. En caso de suficiente oxígeno disponible, los microorganismos presentes en los residuos contribuyen a la descomposición aerobia de la materia orgánica. Ahora, por otro lado, la materia orgánica de los residuos también se descompone en ausencia de oxígeno, condiciones anaerobias, pero más lentamente. Con esto, estimados estudiantes, nos vamos dando cuenta cómo se va transformando químicamente estos residuos sólidos. En todos los procesos principales de transformación de residuos sólidos, sea vía aerobia o anaerobia, un elemento común es el agua, que está presente en los mismos residuos como contenido de humedad. Sin embargo, en su mayor parte proviene de la precipitación. En la degradación de los residuos, el agua desempeña un papel muy importante, ya que acelera los procesos de disolución de componentes tóxicos de la materia orgánica e inorgánica, y da como resultado, finalmente, la producción de líquidos que se encuentran en los depósitos de residuos. ¿Te das cuenta, estimado estudiante, que desde el área de ciencia y tecnología puedes describir las propiedades de la materia, en este caso los residuos sólidos, y explicar aún más esos cambios físicos y químicos que experimenta? Ya casi estamos a punto de terminar, así que queridos estudiantes, escriban en una página o más la explicación por escrito de cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Las ideas que aportes en este texto servirán para elaborar una guía para la gestión de residuos sólidos en casa. Estimado docente, con tu apoyo, el estudiante podrá concluir con el reto de la sesión de hoy. Construir una explicación por escrito de cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Tendrán que explicarlo en una página o más. Comunícate y bríndales retroalimentación oportuna. Nos despedimos hasta el siguiente programa. Hasta la próxima. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero